KOSTA EFLEX Y que siga, que siga, que sigue el ambiente Y que siga sonando el ritmo caliente Moviendo lo rico en medio de la pista Y la pone porque está bien rica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Gira, cintura, gira, cintura Gira, cintura, gira, cintura Y que siga, que siga, que sigue el ambiente Y que siga sonando el ritmo caliente Moviendo lo rico en medio de la pista Y la pone porque está bien rica Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Mueve, mueve, mueve tu cuerpo Gira, 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 cintura Gira, 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 cintura Gira, 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 gira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!